Tobey Maguire visto en una prueba de traje, ¿se confirma al 100% lo de Dark Devil en Spider-Man 3 y Willem Dafoe vuelve a interpretar al Duende Verde? Hola, hola damas y caballeros, bienvenidos a una edición más de Murcielabecryptom. En esta nueva edición vamos a estar hablando nuevamente de Spider-Man 3, y sí, ya sé que estoy siendo muy pesado con los videos estos días de Spider-Man 3, pero son muchas cosas que salen, muchas cosas que les tengo que contar, y para cuando yo les publico un video nuevo ya salieron tres nuevos rumores, tres nuevas noticias que se las tengo que comentar, sí o sí, en otro video para, bueno, porque es mi labor comentarles a ustedes lo que va pasando en este mundillo de los superhéroes, así que no vamos a alargarnos, tratemos de no alargarnos más porque son muchas noticias las que salen y si hacemos videos muy largos, bueno, se va a volver bastante aburrido, así que comencemos con lo primero, porque resulta que el portal Just Shared, que ya acá lo he mencionado varias veces, de hecho las últimas filtraciones de Miss Marvel llegaron de parte de Just Shared, así que, bueno, tiene confianza y siempre se dedica a hacer esto, a sacar fotos, digamos, de actores en los sets de rodaje o actores por ahí, y en este caso, con toda la controversia que hubo hoy del Spider-Verse y bla bla bla, que si no sabes qué estuvo pasando entre hoy y ayer con lo del Spider-Verse, acá te estoy dejando los videos por algún lado o a lo largo del video van a aparecer, resulta que le sacaron tres fotos a Tobey Maguire llegando a lo que ellos describen que era una prueba de traje, o una prueba de vestuario, pero no se ilusionen, por eso no estoy tan emocionado porque se dice también que Tobey Maguire está trabajando, esto está confirmado, pero Tobey Maguire está trabajando en una película que es Bobbi Lang, y se dice que puede ser también la prueba de traje para esa película, y no necesariamente algo relacionado con el Spider-Verse, aunque teniendo en cuenta todo lo que salió hoy, sería bastante coherente pensar que capaz Tobey ahora mismo o en el día de hoy se estaba poniendo de vuelta el traje de Sam Raimi, o un nuevo traje que si bien podría estar remasterizado, digamos, actualizado, que no pierda la esencia de lo que es el Raimi Suite, que bueno, es completamente bello ese traje, yo no le cambiaría absolutamente nada, pero bueno, como les digo, tómenlo como algo que no es 100% seguro, porque como les digo, es un actor y está trabajando en diferentes producciones, alguna de estas puede ser y lo más seguro es que sea Spider-Man 3, pero también como les digo, está trabajando en otras producciones como es en este caso Bobbi Lang, así que tranquilos, lo que más nos hace dudar de esto es que la foto no fue tomada en Atlanta, sino que fue tomada en el norte de California, pero tranquilamente los trajes pueden hacerse en otro lugar, digamos, no creo que haga falta que los trajes se hagan sí o sí en Atlanta, sino que los trajes pueden hacerse tranquilamente en otra parte de Estados Unidos, como lo puede ser, no sé, capaz en el norte de California, que es esta coincidencia, pero ya no sabemos, como les digo, tómenlo como algo a la ligera, tómenlo como que se los estoy contando para seguir levantando el hype como si no fuera suficiente. Y hace un ratito subí un video en el que les estaba hablando del regreso de Charlie Cox como Daredevil en Spider-Man 3, que bueno, lo decía Charles Murphy, el cual había ganado bastante confianza confirmando algunas cosas en el último tiempo, y ahora creo que todavía Charles Murphy tiene más, más confianza que la que tenía antes, porque la revista de Empire Magazine, la cual, bueno, es una revista muy prestigiosa, y no va a andar publicando rumores en su portada, publica que Charlie Cox va a volver a interpretar a Daredevil en Spider-Man 3 aún sin título. Es así, ya está más que confirmado, digamos, esto es muy bueno también para Charles Murphy, así que la próxima que el tipo saque algo, lo más probable es que sea verdad, y ahora tenemos un insider que es de muy buena confianza, así que atentos cada vez que escuchemos algo de Charles Murphy. Gracias Marvel por traernos de vuelta a este personaje, a este tremendo personaje interpretado por el actorazo de Charlie Cox, muchas gracias Marvel, muchas gracias a los fans por poner el hashtag SaveDartDevil, de nuevo comenten con ese hashtag porque esto se está moviendo muy fuerte, y denle un like al video para que estos videos puedan seguir creciendo, y les pueda seguir contando las noticias lo más rápido posible. Pero las cosas no terminan acá, porque yo cuando leí esto, bueno, me volví loco. Hace un tiempo también había salido el rumor de que el Duende Verde de The Amazing Spider-Man, el cual era interpretado por Dane Dehan, creo que se pronuncia así, volvería a interpretar, bueno, justamente al Duende Verde en la película de Spider-Man 3. Creo que lo había lanzado Daniel RPK el rumor, hace un tiempo, hace un tiempo. Pero ahora me parece que también por parte de Daniel RPK está resurgiendo este rumor, y dice que no solo Dane Dehan volvería a interpretar al papel del Duende Verde, sino que también volvería el mismísimo señor William Defoe. ¿No? ¿Qué bomba esto? A ver, lo de William Defoe es más complicado porque está muerto. Si bien Doctor Octopus y Electro están muertos, entre comillas, no hay cuerpo, no hay muerte. En cambio con William Defoe está la muerte del Duende Verde, como para olvidarse de esa tremenda escena. Pero con la excusa del multiverso todo puede pasar, hay muchas cosas locas, y esto la verdad, si esto se llega a confirmar, porque yo ya tengo bastante confianza, porque después de todo Daniel Richman fue el que nos dijo que Mary Jane de Kirsten Dunst volvía para Spider-Man 3, se confirmó, así que bueno, podemos tener algo de confianza en Daniel Richman. Yo no me animaría a decir que es una confirmación, pero sí diría que es algo muy posible. William Defoe, lo de William Defoe me emociona, lo del otro tipo no me interesa porque ese Duende Verde es lamentable, la verdad, y apareció, no sé, no debe tener ni cinco minutos en escena, y enseguida se cae y se da la cabeza y mata a Gwen Stacy, pero no me interesa ese tipo, lo que me interesa es William Defoe como Duende Verde, no sé cómo harán para revivirlo, pero igual esto para mí está insinuando que los seis siniestros se vienen. Es inevitable, los seis siniestros se vienen, no solo el Spider-Verse es inevitable, sino que los seis siniestros también. Esta película para mí no tiene que llamarse Spider-Man Homesick o algún otro subtítulo random, porque para mí esto ya no va a ser una película del Spider-Man de Tom Holland, tal vez lo tome a él como foco principal, pero esta seguramente sea una película de Spider-Man, Spider-Verse, seis siniestros, ojalá, leí un comentario en el último video que decía que la película podría ser en dos partes, que bueno, estaría bueno, digamos, no creo que sean dos partes, aunque capaz estaría bueno que sea la primera parte en Spider-Man, en el medio tengamos Doctor Strange en el multiverso de la locura, y después de eso tengamos una segunda parte de este evento arácnido, que bueno, ya estaría buenísimo, ya estoy alucinando, pero son cosas muy, muy buenas. Posdata, no se habla nada del Duende Verde de James Franco, así que bueno, eso me da un poquito de pena por James, porque creo que su Duende Verde era más emotivo, digamos, su muerte nos dolió mucho más, que si bien no murió el de Amazing Spider-Man, a nadie le importaba lo que le pasase, si hubiera muerto a nadie le hubiera importado, en cambio la muerte del Duende Verde, el segundo Duende Verde, digamos, de la saga de Raimi, dolió mucho más que, bueno, otras muertes capaz, pero a mí me gustaría mucho también que vuelva, pero ya con Willem Dafoe yo soy feliz, el otro pibe, no sé quién lo pidió, no sé quién lo pidió. Por favor, como te digo, apoyá el video con un like, porque esto nos ayuda mucho, dejame un buen comentario, así el video se difunde por todos lados, y les puedo contar esta noticia a todo el mundo, que no creo que llegue a todo el mundo, pero igual, te pido por favor que compartas el video con tus amigos, compartí con cualquier curioso, que no sepa bien qué está pasando, compartíle esta serie de videos, si sos nuevo, por favor, pasate por abajo y suscríbete, que no es para nada una mala elección. Creo que por mi parte eso es todo, yo me despido, mis queridos murciélagos.